compra el curso de mi abuelo muy buenos días bueno último día por cierto último día de ofertas no hay más se acabó esto ya no no da para más el que quiera que se moje el culo si quieres peces bien dicho esto tenemos al sp500 bueno perdón el índice del dólar primero subiendo otra vez vamos a ver cómo acaba el día no es como empieza sino como acaba de momento buena pinta qué pasa que hoy tenemos un calendario con cosas bastante interesantes lagarde ha estado diciendo tonterías ya siguen con la presentación del euro digital que nos están haciendo en estos días de momento de momento pues lo de siempre no pues como para circular en paralelo con el resto de la moneda ya existente y bueno pues un control total vamos a ir viendo cómo evoluciona la cosa despacio despacio pero es sorprendente como hoy en día decimos antes para acostumbrarnos a algo necesitábamos pasar una o dos generaciones ahora con el poder que tienen las redes sociales el poder de comunicación que hay al cual estamos demasiado supeitados supeitados en exceso bueno pues nos hace caer mucho más rápido en estas cosas en 23 años están está todo listo o sea es increíble en fin bueno el sp500 también al alza como buen impulso que hizo ayer rompió ese triángulo que teníamos por aquí salió al alza perfecto y bueno pues a la zona de resistencia a ver si es capaz de romperla en la apertura vamos a ver vamos a ver por otra parte bitcoin muy buen movimiento y además ayer estuvimos viendo un poquito el funcionamiento de los linguan en él en la clase que ahora la pública de la clase de alumnos vamos a cerrar aquí para qué para que veamos a más allá en la clase en directo vimos la ruptura yo hice una venta en ese momento y esa venta donde la vuelto a hacer la vuelto a hacer aquí no es que haya hecho aquí por casualidad no 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 la he hecho ahí porque pues muy sencillo vamos a volver a encender a este porque fue al apoyo de la ema 20 en este caso no llega vale pero en el caso del exchange en el que yo estoy trabajando si llega vale que es en beatmex cuatro horas si vais porque una operación de futuros bueno pues ahí está ahí estaba la operación así que muy bien la verdad que en ese aspecto es lo está haciendo técnicamente bastante bien en el bitcoin a pesar de no haber me hubiera gustado y más abajo pero bueno de momento lo que tenemos ahora posiblemente si seguimos al alza necesitamos más impulso para llegar a la zona de 28 y medio donde tenemos bastantes confluencias muy atentos a esto a ver qué pasa a lo largo del día porque nada con tres movimientos estamos ahí esto es lo que tiene por su parte el blx que ha pasado pues que nos dice de la vela de ayer pues que sube el precio y sube el volumen esto es bueno el rsi acercándose a la zona de 50 la zona de construcción para tener un posible posible siguiente impulso hacia la zona de 32 ya veremos si se cumple no se cumple de momento es lo que parece que quiere hacer de lo que parece a lo que hace ya veremos por otra parte tiene un bueno pues cumpliendo con su papel el total market en rojito un poquitito muy poquitito por lo que yo creo que en breve se va a poner verde y la dominancia de bitcoin en verde otra vez el dinero se sigue yendo a bitcoin seguimos en un pampeo de bitcoin poquito a poco un papel determinado de vamos poquito a poco ascendiendo en precios es muy bueno el dólar index como veíamos por su parte ascendiendo y las alcohols bueno pues hay un poco de todo ayer veíamos ripple necesita romper la zona de 50 para para ir a puntos más importantes pero también lo que decíamos no está en 0 44 es decir alguien que le cabe la menor duda de que va a llegar a esta línea que es la línea de un dólar pues a mí no y esa y esa subida vale de donde estamos en estos momentos aproximadamente sería de un 129 por ciento 130 por ciento ya que se sabe no sé no lo veo un mal un mal rollito con ello por así decirlo bien por la parte de momento las altcoins pues tenemos algunas en negativo no demasiado no más en negativo tenemos pero tampoco tenemos un porcentaje importante en positivo es decir estamos igual a la ida y la vuelta entonces el positivo así importante es bueno pues acelerada en acá polis y quilla bueno ya por aquí tampoco bicho me un 2.80 y pico tampoco es nada otro mundo y la parte negativa pues poner la libre gates jugueteando con lo suyo donde impone 10% planet 875 arpa 3 importantes importantes que estén perdiendo así one earth y ajix aquí un dos y medio por ciento y de ahí para abajo o sea que tampoco nada importante esperando el movimiento de la apertura de sp500 vamos a ver esta tarde como como lo hace y vamos a ver algo importante el ledger recover que se está dando tanto tanto en estos días bueno pues es parte de todo este plan y que sigue adelante hablaremos luego poder por la tarde de ello así que bueno nada más que que hablar la apertura ha sido bueno pues muy normal muy 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 tranquilita a las declaraciones con cuanto al euro digital bueno pues siguen ahí dando por saco y nos guste o no nos guste es a lo que vamos a tener con lo que tragar entonces cuanto antes aprendamos y mejor sepamos vivir con ello y vivir con ello significa muchas cosas muchísimas cosas que algunas no se pueden decir en público yo creo que ya me entendéis bueno pues mejor cuanto antes lo sepamos mejor y el resto del mundo si no lo sabe pues que le vamos a hacer esto es lo que tiene los medios de comunicación así que bueno chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao